Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, es la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Hoy dejo entrar, beso por la ventana Y me pierdo en tu mirada de amanecer Hoy dejo que mi cuerpo se despierte Lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser Hoy dejo que mis manos te conozcan Que mi alma se escape de noche para ir por ti Hoy dejo que mi mente se detenga Dirección en mi corazón para correr a ti Tú me haces sentir bien Es un baile incontrolable Es absurdo intentar Comprender lo que siento Solo sé que es honesto Solo sé que es honesto Es increíble que es honesto Es increíble que lo que es así de fácil vive Y solo es que no requiere esfuerzos Paremos en los momentos Paremos en los momentos Es increíble que si no es Te pone triste pero no lo es Solo consume tu tiempo Te va pagando por dentro Y me haces sentir bien En un mar tan misterioso Es absurdo intentar Comprender lo que siento Solo sé que es honesto Solo sé que es honesto Eres mi lugar favorito en este mundo Tú me llevas tan lejos Tú me llevas tan lejos Eres mi lugar favorito en este mundo Tú que matas mis miedos Y ya no tengo miedo Eres mi lugar favorito en este mundo Fotografío momentos Fotografío momentos Que ahora son secretos Eres mi lugar favorito en este mundo Tú me rescatas el miedo Y ya no tengo miedo Eres mi lugar favorito en este mundo ¡Feliz mi lugar favorito en este mundo! No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La primavera No, 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 no Ya no, 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 sobre soledad y y y y y y ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría Sin paredes, la casa que vimos nacer Los peces que dijeron adiós Las noches llenas de comer Grabando esas canciones hasta el amanecer ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos Fuimos como hermanos Fuimos como amigos con derechos Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz Te lo juro Tenías que buscarte tú Tenía que salvarme yo Teníamos que dejarlo ser E invento esta canción en el atardecer Dueños de la noche Dueños de la noche fuimos Dueños sin saber Cómo nos perdimos Cómo dividimos Lazos sin saber por qué Dueños de la noche fuimos La que hicimos bien Todos se lo dimos Cómo lo vivimos Nos fuimos locos sin poder volver Locos sin poder volver ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? Bueno, es una granita Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te pido que no se vayan de mí las palomas blancas La fuerza que hay en sus alas que vuelan sobre montañas Que el suelo que siempre tiembla sostenga mis pantorrillas Que el sol de esta melodía sea para alegrar mis días Y que nunca se acabe nada de lo nuestro Que nunca se acabe nada de lo nuestro Te pido que no se mueran las llosas y los suspiros Que trajes y la elegancia sean siempre debida a un rito Que el oro que voy cargando no mate ningún sonido Que eso que ando persiguiendo no apague de mí un sentido Y que nunca se acabe nada de lo nuestro Que nunca se acabe nada de lo nuestro Tierra, abrázame, abrázame con tu luz Escucha mis pasos caminar, mi alma respirar en tus brazos Tierra, abrázame, abrázame con tu piel Escucha mi cuerpo acelerar Corriendo hasta la cima por tener tu querer Te pido que no se vayan de mí las palomas blancas Que el fuego que hay en su aliento Que el fuego que hay en su aliento no deje en mi fe un momento Que el suelo que siempre tiembla remueve un sueño dormido Que aquel que al seguir buscando despierte un amor cantando Tierra, abrázame, abrázame con tu luz Escucha mis pasos caminar, mi alma respirar en tus brazos Tierra, abrázame, abrázame con tu piel Escucha mi cuerpo acelerar Corriendo hasta la cima por tener tu querer Que nunca se acabe nada de lo nuestro Que nunca se acabe nada de lo nuestro Que nunca se acabe nada de lo nuestro Que nunca se acabe nada de él Amén. Amén. De nuevo en domingo, no sales de casa, te extraño en las tardes, las mañanas, respiro tu aliento, las horas que pasan, se pasan tan lento, cientos de mensajes, esperanzas de abrazar tu cuerpo. Al llegar en la noche, sé, te quiero ver y tú no puedes, y tú no puedes, este amor es enloquecer, te quiero ver y tú no puedes, y tú no puedes. Tú crees que eres fácil, y yo me pregunto, ¿cómo fue posible enamorarme en tan pocos segundos? Siempre que estoy lejos, en la radio te encuentro, en todas esas canciones y pensajes, te mando mis besos. Al llegar en la noche, sé, te quiero ver y tú no puedes, y tú no puedes, este amor es enloquecer. Te quiero ver y tú no puedes, y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, para encontrar un motivo, y que te quedes conmigo. Dime, qué es lo que tengo que hacer, si no te puedo ni ver, y no te puedo tener. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes, y tú no puedes, este amor es enloquecer, te quiero ver y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes, y tú no puedes, este amor es enloquecer, te quiero ver y tú no puedes, y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes, 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 y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes, y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes, y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes, y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes. Dime, qué es lo que tengo que hacer, y tú no puedes. Este mar está llamando y la arena ríe sin pena Que este amor está naciendo como un río que va fluyendo Que este amor está brotando como flores en el campo En mi tierra se suspira el color de su belleza En la sierra se acobija los que cuidan su riqueza Y en su sabiduría mis sueños de noche y día Y en estas melodías yo comparto a ti mi vida Y en estas melodías yo comparto a ti mi vida Vamos, vámonos negrito a caminar por la vereda Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Esta historia terminó No existe No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó 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 Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Estoy lista para nacer Estoy lista para decir adiós Quiero agradecértelo Estoy lista para emprender Un nuevo viaje Sin saber a dónde ir Me voy, me voy de aquí No necesito más el miedo A quedarme sin tu ser Estoy lista para nacer Estoy lista para nacer Quiero agradecértelo Quiero agradecértelo Me voy, me voy de aquí No necesito más del miedo A quedarme sin tu ser Lo siento Quisiera que esto fuera diferente Pero necesito dejar que el tiempo A su momento me cure toda de ti Dejar que el tiempo A su momento me lleve volando sin fin No necesito mucho A su momento Me cure toda de ti Dejar que el tiempo A su momento Me lleve volando sin fío Dejar que el tiempo A su momento Me cure toda de ti Dejar que el tiempo A su momento Me lleve volando Me lleve volando Me lleve volando sin fío Me lleve volando sin fío Cuando amanece saludo al sol Saludo al tiempo y saludo al viento Tengo que aceptar donde camino hoy Y no recordar que te encuentras lejos Respiro hondo, respiro profundo De un clavado al agua Me limpio los restos Que mi piel recuerda de ti Que mi piel recuerda de ti Cuando amanece saludo al sol Saludo al campo y me voy corriendo Tengo que ser fuerte Aunque no de mis piernas Caminar sin miedo En la maleza que hay Respiro hondo Respiro profundo Canto para limpiar en mi alma Aquello que de ti ando cargando en mi espalda Ando cargando en mi espalda Nada más llorar Nada más llorar Sé que ya lo nuestro no tiene remedio Pero no más llorar No más llorar No más llorar Sé que ya lo nuestro no tiene remedio Pero no más llorar Cuánta libertad que miro En las aves que amanece En sus cantos sus sonidos Como alegre en mis oídos Escucho una orquesta de hojas en el cielo Aplausos de piedras en el suelo Y miro la tarde que me saluda En mi luto de amor En mi luto de amor Y nacimiento de luna No más llorar No más llorar Sé que ya lo nuestro no tiene remedio No más llorar No más llorar No más llorar No más llorar Para no ir más llorar Hoy busco plan de estingir con que llevo Para no ir más llorar 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 Para no ir más llorar